Por trabajos para la optimización de la planta de Acuazán, este viernes San Gil estuvo sin agua todo el día. Tele San Gil entrevistó a algunos ciudadanos para conocer el punto de vista frente a la medida. Primero hay que analizar si es para hacer una obra que va a beneficiar a la empresa y la empresa beneficia a la ciudad, pues está bien. Pero si no se hace la obra, eso sí está muy mal, quitar el servicio que es tan primordial para la vida humana del agua y que no se haga la obra. Pues si es para lo que digo, yo no estoy de acuerdo en los cortes, pero si es necesario hacer ese corte para mejorar el servicio a sectores como José Antonio Garán, que sobre tanto de agua, no me parece malo. Otro ciudadano que tiene un restaurante en el sector del mercado, señaló que el día viernes no es el indicado para realizar esa suspensión. Iban a quitar el agua por 24 horas durante un fin de semana, que es donde la gente más necesita del agua. Es muy inaudito, el señor alcalde que recapacite y mire las cosas que está haciendo. ¿A ustedes cómo los perjudica personalmente el tema del restaurante? Personalmente, imagino un restaurante sin agua. ¿Qué hace uno? Hay que preguntarle allá a los directivos de Acuazán cómo se maneja un restaurante sin agua. Otro comerciante en el mercado agrega que hay servicios que por cuestión de higiene necesitan del preciado líquido de forma continua. Los restaurantes sin agua, los jugos sin agua, los baños sin agua, la pesa sin agua, todo sin agua. Entonces, ¿cómo hacemos para preparar? ¿Cómo hacen los restaurantes para preparar, para lavar los jugos? ¿Cómo hacemos para hacer los jugos? La pesa, ¿cómo hacen para lavar los baños? Tocará cerrarlos. Y en un día de mercado, todo el mundo necesita los baños. ¿Qué se aguanta esa pinchera? Por su parte, la representante de FENALCO señaló que los trabajos de Acuazán son positivos para mejorar el servicio y la calidad de agua en San Gil. Pero hay que socializar con tiempo y de forma planeada estos cortes. Entonces, sí que las personas también hagan sus provisiones, es mi recomendación también al comerciante, porque es que uno tiene que trabajar también de la mano de las compañías, fundamentalmente es eso. Entonces, hacer la provisión, que ellos den un anuncio con tiempo y que uno como comerciante también se anticipe y haga su provisión, porque finalmente estos cortes son inevitables para poder mejorar y para poder mejorar el servicio. Agregó la directiva de FENALCO que si se van a realizar más cortes, hay que tener en cuenta los días que no generen tanto traumatismo en el comercio. Días que se hablan, pues un día martes, que es un día más tranquilo para tema de cortes, donde el movimiento de mercado no es tan fuerte, donde las cosas en la plaza no fluyen tanto. Y un día tranquilo que no sea tan cortante con el tema del comerciante, pero finalmente hay que trabajar de la mano con las compañías y eso es claro. Gracias.